La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE es el principal referente sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país. La encuesta indaga sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida y recopila información sobre las personas agresoras y los lugares donde ocurrieron las agresiones. Los tipos de violencia hacia las mujeres se clasifican en psicológica, física, económica o patrimonial y sexual. De los 50.5 millones de mujeres de 15 años o más que hay en México, 70.1% ha experimentado situaciones de violencia al menos una vez y 42.8% al menos una vez en el último año. En México, la violencia psicológica es la que más experimentan las mujeres. El ámbito comunitario es en donde más se presenta la violencia contra las mujeres. La información que provee la ENDIRE es fundamental para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país. ¡Consúltala! ¡Gracias por ver!